Y fueron entregados por parte de la Alcaldía a los terrenos donde se construirá el orfanato que ha sido donado por el cantante puertorriqueño Mark Anthony. Con la escogencia del terreno, Ciudad de la Caribe Verde por parte del distrito y la empresa privada comenzó en firma el proyecto de construcción del orfanato donado por el cantante puertorriqueño Mark Anthony. La escogencia del lote que era quizás uno de los temas que más nos interesaba, lo hicimos de una manera muy rápida, hace solo dos semanas estuvimos en República Dominicana hablando de este tema, firmamos la carta de intención, hablamos con la alcaldesa, nos pusimos la cita hoy y hoy ya quedó definido el lote. Le queremos devolver a Barranquilla todo lo que Barranquilla nos ha dado y nuevamente quiero agradecerle como dijo Federico a la alcaldesa porque ella hubiera podido haberme bailado el indio durante tres meses para contestarme, pero yo la llamé, le dije el domingo a las seis y media de la tarde y a las seis y cuarenta y dos ya me había dicho cuenta con eso, ya tengo el lote y vamos a verlo. En el acto estuvieron la alcaldesa Elsa Noguera, el empresario Cristian Dades, Federico Restrepo, vicepresidente corporativo de Pacific Rubiales y Henry Cárdenas, manager del artista, en donde se presentó ante los medios de comunicación el proyecto que albergará inicialmente a 200 pequeños. No solo sea la estructura pues donde van a estar los niños y jóvenes durmiendo, donde van a tener los salones de clase, sino también un gran campus donde puedan tener una cancha de softball, una cancha de béisbol, una cancha de fútbol, una cancha múltiple, de tal forma que puedan recibir una educación integral. La construcción, que será bastante moderna, contará con una inversión aproximada de 1.7 millones de dólares y se espera su finalización para antes del mes de febrero de 2015. Karen Oñate, las noticias, un compromiso con la verdad. Buenas noches y mucha atención que la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana decomisó 479 paquetes de droga de dos contenedores que llegaron al país procedentes de Perú y Colombia. En un primer procedimiento, en uno de los contenedores se encontraron 173 paquetes de droga que provenían del puerto de Barranquilla. En un segundo operativo fueron incautados 306 paquetes de droga procedentes de Perú. El organismo antidrogas precisó que cuatro hombres con nacionalidad dominicana fueron detenidos durante estos operativos. Las sustancias serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de dicho país para determinar el tipo de droga y el peso exacto de la misma. Esta es la información desde la noticia a su última hora. Sigan en estudio con más información. Gracias Tatiana. Estaremos entonces muy atentos a esta información. Y en Montería, una menor de 14 años desapareció en el río Sinú cuando intentaba rescatar a un niño que se ahogaba. El cuerpo de la infante no ha sido encontrado. La menor, Jaira Lisset Vega, se bañaba con otros niños en el Sinú cuando uno de ellos comenzó a pedir ayuda. La niña se lanzó al rescate, pero la fuerza de la corriente comenzó a ganarle. Los gritos de auxilio llegaron a oídos de un hombre que acudió a ayudarlos. Me quité la ropa y salí corriendo hacia ellos a auxiliarlos. Pero antes de llegar donde ellos, ya la otra niña que decían que se estaba ahogando ya no estaba, ya se había hundido. El niño de 10 años fue rescatado, pero la menor que se lanzó a salvarlo desapareció entre las aguas, donde es buscada por la defensa civil y pescadores. En casa de Jaira Vega invadió la tristeza y el desespero. Sí, la niña se confió, pensó que la playa estaba bajita y vamos que en el sector donde ya se ahoga, es un sector bastante profundo, un promedio de 4 a 5 metros de profundidad. Hasta el momento se desconocen resultados de rescate. Pobladores ribereños aseguraron que en ese punto el río ha cobrado varias vidas de menores y adultos. Y preocupados están los habitantes del Carmen de Bolívar por una posible desviación de la troncal de Occidente en ese municipio, según lo informó la Agencia Nacional de Infraestructura. Habitantes del Carmen de Bolívar denunciaron en una reunión que realizó el Consejo Territorial de Planeación Municipal su preocupación por la nueva ruta que podría tomar el proyecto vial Corredor Puerta de Hierro Sucre, Palmar de Valera Atlántico y Carreto Cruz del Vixo Bolívar sobre la troncal de Occidente. De llevarse a cabo la desviación de la troncal de Occidente a la altura de esta población, de acuerdo como lo socializó la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, en diciembre del año pasado se vería afectado el desarrollo económico del municipio. Durante la reunión realizada por el Consejo de Planeación Municipal, los representantes de las comunidades expresaron su preocupación frente a las consecuencias económicas que podría generar este nuevo proyecto vial del Gobierno Nacional. En Bolívar, Johandía, las noticias, un compromiso con la verdad.